Todavía en discusión, en una mesa de trabajo con todos los especialistas que tienen que ver para que nosotros cuando iniciemos realmente pues esa vacunación en niños pues realmente sea de una manera segura y bien planificada como hemos hecho los otros planes de vacunación. ¿Para cuándo se prevé que inicie? No, eso no le puedo decir porque eso está en la mesa de discusión con todos los especialistas y los científicos dominicanos inclusive también con científicos extranjeros como el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale que ustedes vieron que ayer pusimos en conocimiento los resultados de un estudio que hizo la República Dominicana conjuntamente con la Universidad de Yale y arrojó ese estudio que realmente esa tercera dosis que en la República Dominicana empezamos a aplicarla de manera voluntaria a partir de julio pasado pues ha sido determinante para el freno de la pandemia. Ustedes han visto cómo ha estado en los últimos días la positividad. Hoy está en 5.25% la positividad y la ocupación hospitalaria está en la mínima expresión. Entonces eso es gran parte del por qué nosotros estamos gozando hoy en día de ese buen ambiente y le estamos ganando la batalla al coronavirus. Muchas personas hasta ahora sí, pero acuérdense que nosotros vivimos día a día investigando y viendo el comportamiento pero si todo sigue así, lo que nosotros tenemos es que seguir propiciando la vacunación porque se ha demostrado que solamente con vacuna, esa es la clave letal en contra del coronavirus utilizando el distanciamiento social, el uso de mascarilla, entonces no hay por qué hablar de restricciones si las condiciones siguen tan positivas para el pueblo dominicano. Vamos a disfrutar la Navidad, un ambiente de paz, de armonía, de reflexión, de compartir con nuestros seres queridos sin olvidarnos que seguimos en pandemia.